Buenos días, bueno primero quería contarles unas cosas generales de la epidemiología del envejecimiento entonces primero si buscamos la definición más clara de qué es el envejecimiento buscamos un parámetro de una definición universal si nos guiáramos por la de la OMS que está más enfocada en la parte funcional pues lo considera como un proceso de integración entre el senescente y una realidad contextual en un proceso de permanente cambio con qué traducimos esto, a que simplemente hace parte del ciclo vital de una persona en que es un proceso que está presente, que es inevitable y que finalmente es indispensable dentro de cualquier ser humano simplemente hace parte de un proceso normal en el cual nacemos y desde el momento en que nacimos estamos envejeciendo entonces primero estamos creciendo, vamos adquiriendo experiencia, vamos ganando muchas otras cosas pero pues igual es una parte normal que es muy fisiológico y pues tenemos que entenderlo desde el principio que no es una enfermedad sino que es un proceso normal en el cual vamos madurando y vamos cambiando constantemente si miramos entonces la definición del ciclo vital hay varias personas que lo han tratado de definir una aproximación pues que la consideramos un poco más adecuada es la que realizó Levinson en los años 50 cuando habló de preadultez, adultez temprana, adultez media y adultez tardía si hablamos específicamente de la adultez tardía estaríamos hablando ya de la población anciana y si los tratamos de clasificar pues hablaríamos que los adultos mayores son los que son mayores de 65 años y si los quisiéramos clasificar aún más hablaríamos de los viejos jóvenes, de los viejos viejos y ya de los que son centenarios los viejos jóvenes quienes serían, los que están entre los 65 y los 79 años y los viejos viejos quienes serían, los mayores de 80 años y centenarios pues es muy sencillo, los mayores de 100 años bueno, simplemente como un modo de clasificación y como un parámetro de referencia nada más entonces que ha pasado y cual es la realidad mundial se está presentando el envejecimiento poblacional global donde si tratáramos de explicar por qué está pasando esto entonces miramos que de las primeras definiciones que se hablaron del ciclo vital pues este ciclo vital se ha ido ampliando por eso ya no hablamos solamente de la población adulto mayor sino que tenemos en algunos momentos la necesidad de subclasificar porque este ciclo vital se ha ido extendiendo y pues como lo hemos ido mencionando es un fenómeno global que no está pasando en un solo sitio en el mundo sino que es un fenómeno pues completamente importante y otra cosa que debemos tener en cuenta es que es el este grupo poblacional es el segmento que más rápido ha tenido crecimiento y específicamente los mayores de 85 años y si miramos por qué está pasando esto entonces si miramos explicaciones entonces tendríamos muchas razones para tratar de mencionarlo como las altas tasas de natalidad que se presentaron a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX pues la cual ya se ha ido disminuyendo también la masificación de los medios de planificación que se han presentado en los últimos años la incorporación progresiva de la mujer en el mercado laboral que eso también ha influido bastante también las altas tasas de migración tanto internas como externas y si miramos específicamente en Colombia pues tenemos una población que o se nos está yendo del país la población joven la población trabajadora y pues está quedando la población mayor en nuestro país o simplemente en las diferentes zonas del país si miramos entre el campo y la ciudad en el campo está saliendo la clase trabajadora y se está yendo para la ciudad a buscar unos nuevos horizontes eso también nos está influyendo bastante también la disminución de la mortalidad el de la mortalidad, perdón explicado por muchas causas si miramos los avances científicos y los avances tecnológicos que todo eso ha llevado a mejorar la calidad de vida y pues aumentar esa expectativa de vida también la disminución en las tasas de natalidad que como fue un fenómeno muy importante a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX pues hay un fenómeno particular y es que en algunos sitios ahí sí más especiales del mundo hay disminuyendo las tasas de natalidad y pues la población se ha ido envejeciendo también una transición poblacional el aumento de la expectativa de vida y un fenómeno muy particular que todavía no es muy bien entendido es que las mujeres viven más viven más que los hombres es un fenómeno que antes quizás no era tan claro aún no se entiende el por qué se han buscado muchas explicaciones en algún momento sobre todo para los siglos anteriores habían más problemas de mortalidad en la mujer pero por otros motivos en el proceso de atención del parto se morían más, habían más infecciones estaban expuestos a otros riesgos al mejorar la calidad de la atención sanitaria pues quizás esos riesgos se han disminuido si eso en parte podría explicarlo pero una explicación general no la tenemos lo único que sabemos es que en la actualidad si comparamos la población las mujeres están viviendo muchísimo más que los hombres de ahí considerar entonces al hombre como el sexo débil otra cosa que miramos entonces si ya hablamos específicamente de la expectativa de vida entonces ¿qué es la expectativa de vida? es simplemente el número de años que vivirá una persona si tratamos de mirar qué cosas nos están influyendo en la expectativa de vida entonces miramos primero el estilo de vida que el estilo de vida va a ser igual a qué? a la calidad de vida que tenga ese paciente obviamente hay muchas cosas que lo influyen y hay factores genéticos que no lo van a alterar pero en general si hay una muy buena calidad de vida eso nos está influyendo en general y va a repercutir pues sobre todo al final de la vida de cualquier persona entonces si miramos qué ha pasado en el mundo a través de la historia en la antigua Grecia ¿cuál era la expectativa de vida de una persona? 20 años era algo muy corto si miramos qué pasaba a mediados del siglo XX la expectativa de vida de cualquier persona eran 35 años si miramos en la actualidad hay algunos sitios específicos del mundo que tienen una expectativa de vida cercana a los 85 años estaríamos hablando de países europeos los países bajos algunos sitios donde tienen una población muy envejecida con una calidad de vida pues considerada mucho mejor y pues que tienen una expectativa de vida pues muy grande comparada con algunos otros sitios sin embargo si pensamos en Colombia nosotros tampoco estamos muy lejanos de este proceso y ya lo vamos a ver un poquito más adelante entonces si tratáramos de hablar en números y de las proyecciones que se han realizado y pues teniendo específicamente en cuenta los cálculos de la OMS que sería la Organización Mundial de la Salud para el año 2020 entonces ¿qué esperaríamos? a nivel mundial mil millones de ancianos que eso en números eso es algo impresionante el 20% de la población exacto entonces si miramos con el total de la población mundial sí puede ser una cifra cercana al 20% de la población mundial que de estos mil millones entonces ¿en dónde se esperaría que esté esta población? la mitad de ellos en Asia y en Oceanía pues teniendo en cuenta que la mayor población mundial pues se encuentra en Asia que sería concordante el 30% de esta población ¿en dónde más estaría? en los países desarrollados hablaríamos de Europa hablaríamos de Reino Unido de Estados Unidos y el 20% restante ¿dónde está? en América Latina y en África que son sitios donde hay unas particularidades en la población pues teniendo en cuenta también África que sufre algunas pandemias como en el caso del SIDA que no permite el envejecimiento poblacional similar al resto al resto del mundo ¿no? si miramos Latinoamérica que ya es un caso más particular Latinoamérica tiene es un proceso muchísimo más heterogéneo porque tenemos varios extremos entonces si miramos Argentina y Uruguay del más o menos el 10 al 15% de su población está en ese grupo de edad entonces en mayores de 65 años pero si miramos otros sitios como Honduras y Haití no superan el 5% de su población total ¿por qué? porque tiene unos fenómenos poblacionales muy diferentes una mayor expectativa de vida en el sur y en algunos sitios donde hay unas características demográficas muy particulares una menor calidad de vida pues van a tener obviamente una menor expectativa de vida bueno